Todos los años vamos de vacaciones a Chile, pero creo que estas vacaciones realmente van a ser muy especiales, dado que vamos a tener el honor de poder estar presente en una de las tantas misas que va a ofrecer el Santo Padre en la Catedral. El día martes 16 tenemos una invitación desde el Vaticano. Muy emocionado, muy emocionado, la verdad. Va a ser muy lindo, muy lindo. Estar muy cerca de él, ¿no? Yo tengo 83 años y recientemente tomé los sacramentos de confirmación y comunión, primera comunión. Entonces he sido muy felicitada y muy considerada por esa acción. Siempre lo veo, siempre, siempre. ¿Qué es lo que más te gusta del Papa? La sencillez. Lo conocía de cuando era acá sacerdote. Lo seguía, lo veía por todos lados. Me encanta, me encanta. Una persona muy sencilla. ¿A dónde estás viajando y a qué estás haciendo ser? A Santiago. Vamos a ver al Papa. Estamos re emocionados. ¿Con quién estás viajando? Con mi marido, con mis hijos, mi hermana y mis sobrinos. Tendría que venir acá. Tendría que venir acá, aunque sea a Buenos Aires o a Mendoza. Tendría que ir. Sí, la verdad que por ahí uno se siente decepcionado por ahí, quizás porque va al país vecino, pero bueno, lo bueno es que está cerca también.